Los 6 mejores productos que te harán reír a carcajadas, descubre el divertido juego cartas contra la humanidad. Este es el mejor juego de cartas que he jugado en mi vida. Cards Against Humanity es hilarante e ingenioso, lo que resulta en una noche de risas sin fin. Cada jugador utiliza su baraja de cartas para completar una oración con la palabra o frase más apropiada, y el resultado puede ser verdaderamente salvaje. Pero cuidado, este juego no es para los débiles de corazón o para aquellos que se ofenden fácilmente. Si estás buscando una actividad divertida para compartir con amigos o familia, no dudes en adquirir Cards Against Humanity. No te arrepentirás. Este juego de cartas es simplemente genial. Cards Against Humanity es una opción única y muy divertida para amigos y familiares. Aunque puede ser un poco vulgar en ocasiones, nunca deja de sorprender y hacer reír a todos. La versión en inglés tiene unas frases muy graciosas, y las cartas siempre causan una gran impresión. Si te gusta el juego, definitivamente deberías intentar conseguirlo. Perfecto para fiestas y noches de juegos, Cards Against Humanity es uno de mis favoritos personales. Asegúrate de jugarlo con un buen grupo de amigos cercanos. Me encantó la expansión de Cards Against Humanity X5 con sus 300 cartas nuevas. Es uno de mis juegos de mesa favoritos, siempre me divierto mucho jugando con amigos, y esta nueva caja de todo es sin duda la mejor actualización que podría haber. Las cartas son divertidas, provocativas e incluso algunas veces ofensivas, pero siempre en clave de humor. Si buscas un juego para reuniones o fiestas, definitivamente deberías probar esta expansión. No te arrepentirás. He tenido la oportunidad de probar el Cards Against Humanity, edición internacional y debo decir que es uno de los juegos de cartas más divertidos que he jugado. La temática es un tanto irreverente y no apta para todo público, pero eso es precisamente lo que hace que el juego sea tan entretenido. Las cartas tienen frases hilarantes y la interacción con otros jugadores es muy divertida. Además, la calidad de las cartas es excelente, y la caja para guardarlas es muy práctica. Definitivamente recomiendo este juego a todos aquellos que buscan algo diferente, y divertido para jugar con amigos y familiares. No puedo recomendar lo suficiente la expansión Absurd Box de Cards Against Humanity. Esta adición a mi baraja ha añadido más desafío, y diversión a mis noches de juegos con amigos y familiares. Las cartas están llenas de humor absurdo, y referencias únicas que logran sacarte una carcajada. La calidad de las cartas es excelente y el diseño es sobresaliente. Si eres un fanático de Cards Against Humanity, no te puedes perder esta expansión. Prepárate para reír hasta que te duela el estómago. Me encantó el juego Exploding Kittens, es simplemente divertido y muy fácil de entender. Lo compré para jugar con amigos y hemos tenido unas tardes muy entretenidas. Las ilustraciones son geniales y las cartas son de buena calidad. Además, el hecho de que las cartas exploten te mantiene en alerta constante y siempre te mantiene en tensión. En general, lo recomiendo para cualquier grupo de amigos o familia que busque un juego divertido y diferente. Definitivamente se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. ¡Nos vemos en el próximo video!